Que difícil es decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? Como lo hacías tú Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro Nada me consuela en tu corazón Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo A llorar como un niño Como te extraño Tú vivirás eternamente En el corazón de la gente Que realmente te quiso Y que te quiere Yo te sigo recordando Para mí te lo juro que tú no has partido jamás Algún día Yo no sé cuándo Cantaremos juntitos adiós Por allá Yo te sigo recordando Yo te sigo recordando Mi alma y mi alma y mi alma y mi pecho Mi alma y mi pecho sigue sangrando No importa No importa si es recuerdo Es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Si nada Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán En mí Esos buenos momentos Que pasamos sin super No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán En mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán Porque siempre estarán En mí Porque siempre estarán Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo, no importa nada más Gracias por ver el video